Hola chicas, aprovechando que me quedo del tuto anterior la cabecita de perfil, les voy a mostrar como podemos poner a la aba de espaldas para poder usar ese perfil y bueno porque me quedo pendiente de enseñarles, aunque muchas ya se habrán imaginado como lo hice, Dani era una porque ya me mostró una fotito que ella solita hizo se imaginarán que no es nada difícil, vamos a suprimir el fondo de nuestra aba, la voy a agrandar un poquito para que se vea mejor agrande con control T, shift presionado y agrande las esquinitas para que no se me deforme y bueno, miren como se estropea la imagen y esto no se arregla con nada, nada más que pintando encima, porque la calidad de la foto es muy fea entonces la única manera que nos quede nítido los bordes es repintando y arreglando con el desenfoque un poquito pero no arregla casi nada, creo que lo empeora, así que la mejor manera de conseguir una aba nítida es repintando bueno, vamos a crear una capa nueva y vamos a robar con el gotero el color de la aba y a pintar encima chicas como hicimos en el tuto de la pose sexy, repintamos todo el aba repintamos así con shift presionado, un pincel duro para ir borrando ya esos bordes feos repintamos que me quede bastante prolijita ya la aba para después sombrearla y que quede bella, bella, así repintamos, yo voy a tratar de hacer rapidito, ustedes disculpen la desproligidad pero como tengo solo 15 minutos en youtube para subir los videos, tengo que hacerlo rápido porque si no, no, hay, control Z, porque si no se hace muy largo bueno, pinto y ya borro ombligo, borro línea de senos, borro bombacha, control Z borro bombacha y voy a borrar todo ya porque la voy a poner de espaldas entonces esto no se tiene que ver la voy a hacer hasta acá hasta acá le voy a pintar yo, ustedes pintan toda la aba hasta el cuellito y bueno, después le van a tener que retocar la cara así, bueno, una vez que tengo pintada lo que voy a hacer es eliminar este bracito que está acá así ese bracito siempre me queda feo en las fotitos así que voy a eliminar bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de imitar esta curvita que tiene de este lado vamos a tratar de imitar del otro lado también con el polígono si, voy a hacerle más o menos a ver hasta donde viene la línea esta vamos a poner la línea aquí, hasta ahí y con el polígono vamos a hacer así para rellenar como un triángulo y ahí mismo nomás le pinto si y ahora lo que tenemos que hacer es completar este pedacito pintando, shift presionado para hacer una línea horizontal despacito y le completo hasta acá si, me quedó muy hombruda así que la voy a borrar vamos a borrar un poquito más y ahí estamos bueno y bueno también vamos a ir haciendo un poco de curvas porque acá va a ir la cola si, si no pueden hacer a mano alzada se ayudan con un círculo al que más o menos le van a dar formita control T si, le van a dar formita de curva y bueno ahí le pintan ayudándose y completamos ahí si ustedes se van a encargar de que les quede bien para si está muy gordita para adelgazarla vamos a usar el dedo y a meter el color si acá también que se me salió acá perdón bueno ahí más o menos ustedes hacen que quede bien y vamos a combinar control E estas dos capas o acá combinar capas que dice y vamos a robar este bracito que está de este lado ustedes obviamente que le pueden hacer ya las manitos le ponen las uñas todos como aprendimos control C de casa después control V de vaca y tenemos ahí nuestro bracito al que le vamos a dar control T y voltear horizontal para poder encajarlo acá y esta capa vamos a mandar abajo voy a girar un poquito el brazo para que parezca como que está por delante de la aba si si quieren lo pueden girar más y ocultarlo ahí como que tiene la mano sobre la pierna si bueno quitamos las líneas guías si vamos a tener que poner este cuello en el centro así que le voy a dar control X ahí acá en la capa control X después control V ahí es el pelo bueno limpiamos o dibujan de nuevo el cuello como quieran y esto voy a tratar de trasladar más o menos en el centro de la aba la cabeza no importa porque vamos a usar el perfil así que ya de por sí puedo ir suprimiendo suprimir y a ver vamos a ir mirando ustedes van a tratar de que les quede linda la aba si vamos a pintar todas las piernas todo todo o si quieren podemos cambiar de pose la pierna si control X control V perdón así y bueno y la otra piernita también esta voy a suprimir para no pintar de balde entonces le doy suprimir a esta y selecciono mi pierna y la voy a girar un poquito como para que ella tenga las piernitas control T voltear horizontal juntas y bueno una más grande que la otra si para que parezca como que está con el piecito para afuera ahora vamos a pintar de nuevo a repintar la pierna con paciencia pincel duro shift presionado para ir eliminando ya las rayas de esas que me deja la varita chicas ustedes haganlo bien prolijo yo estoy apurada porque tengo poco tiempo de video y bueno y esta bueno ustedes le pintan bien 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 yo estoy apurada y seguramente estaba me está por quedar bastante fea miren lo que es esa pierna bueno pero no quiero hacer un tutorial muy largo porque debe ser aburrida entonces bueno vamos a tratar de que nos quede prolijito bueno una vez que tengo esto voy a con control seleccionar todas las capas y combinar capas para que me quede todo en una sola y ya poder empezar a sombrear sombreamos todito tal cual como cuando la va hasta de frente con las piernas y todo y bueno para los piecitos como están mirando de espalda vamos a tener que buscarnos una imagen de un zapato que esté visto de atrás o lo dibujan y bueno bien sombreadita si van a tener que buscar un zapatito de última si lo quieren hacer así descalza vamos a dibujar acá como un semicírculo con la herramienta de sombras y después un poquito de luz acá y con el dedito vamos a tratar de formar un piecito lindo si vamos a elegir uno pequeño para hacerle más o menos los deditos bien prolijito chica a ustedes si ahí parece que tiene el piecito para atrás de última el zapatito visto de atrás y se lo pegan luces esto todo tal cual sombreamos la aba de frente y para dar la idea de que está de espaldas voy a elegir un pincel chiquitito y con shift presionado voy a dibujar una línea recta si shift presionado línea recta puede ser más finita si quieren y bueno sombreamos todo parece que tengo un pincel duro seleccionado si entonces bueno me quedo medio desprolijo le ponemos las lucecitas si todo como como si estuviera de frente en las piernitas todo y para la cola vamos a hacer lo mismo que hicimos con los senos si porque quedaría como si fueran unos senos nada más que puesto en el trasero pueden hacer los senos como les enseñó mi chico si o le dibujan como más les guste yo porque tengo poco tiempo le voy a dibujar muy rápido si le vamos a dibujar así rapidito chicas ustedes lo van a hacer muchísimo mejor mejor yo estoy apurada ahí si vieron es como unos senos nada más que están en la parte de atrás si luces luces sombras sombras bien sombreadita las piernas también chicas sombras acá porque está tan oscuro le estoy errando un pincel bueno mucha sombra acá debajo de la cola si y bueno la pierna miren que desastre chicas pero bueno ustedes lo hacen muy bien si y bueno una vez que tienen así perfectamente sombreada la aba le pueden poner bombachita y bueno todo la van a vestir obviamente no sirve hacer las cosas apuradas porque estoy haciendo un desastre pero bueno espero que ustedes se entiendan es más o menos para mostrarle como hicimos y que ustedes también puedan poner si quieren ya a su habita de espaldas y por último vamos a traer nuestro perfil y le vamos a el perfil no es cierto voy a alejar para ver y yo lo voy a girar un poquito como que parezca que está mirando para arriba le completamos el cuellito si completito ahí y bueno van a buscar un pelo le pueden hacer así mirando para para arriba mirando para así frente y le pueden cambiar el ojo que esté mirando así para atrás y cuando le pongan pelo si yo no les puedo mostrar ahora porque se me va el tiempo pero cuando le pongan un pelito traten de que les quede así con esta forma así como que se ve la mitad nada más no no todo entero el pelo sino así como si se viera de perfil si eso se van a encargar ustedes y bueno básicamente esto es lo que hicimos facilito usando el mismo cuerpo de lava nada más que nos tomamos el trabajo de repintarle y le pusimos la cabecita de perfil que como ya les dije ustedes le pueden hacer las modificaciones que quieran y bueno yo voy a tratar de mejorar esto para poder presentarles el video bien y bueno espero que les sirva fue fácil y si tienen preguntas me escriben voy a tratar de responderles siempre y cuando tenga luz y siempre y cuando tenga internet así que bueno chicas disculpen por la purete pero bueno espero que les sirva que les sea útil y a practicar y a mostrar esas habas de espaldas y de perfil un besito nos vemos en el próximo tuto